En puro carro blindado yo me paseo por Tijuana Y traigo a mi guardaespaldas porque manejo la lana Yo me la ripo a lo lindo Y soy del mero Chihuahua De ahí me vine a Culiacán por asuntos del destino Conocí a muchos amigos y siempre andaba tranquilo Después me vine a Tijuana Y hasta hoy he vivido Soy alegre y mujeriego Me gusta jalar la banda Y me encantan las mujeres las que Diosito me manda Las rubias y las morenas A un lado quiero cargarlas La polla que a mi me gusta La traigo a mi gallinero Porque soy un gallo fino al que le gusta el dinero Por las buenas o las malas Consigo lo que yo quiero Confusión así se llama Mi preferida canción La cantó el gallo elizal de mi amigo de corazón Siempre jalaba mi espada Siempre jalaba mi espada Pero mis hombres Pero mis hombres me cuidan Y eso no va a ser tan fácil Porque no están a mi nombre Música Los dientes van a pelarme Música Traigo gente bien armada Con escuadras Con escuadras y con rifles Con escuadras y con rifles Música Con cuernos y metralletas Esperando a que yo indique Que el grito de no se mueva Música Queda muerto el que se brinque Música Muchos me dicen el jefe Música Y un consejo voy a darles Música Que tienen que hacerle a todo Pa poder llegar a rame Busquenme pa ser su amigo Música Nunca para traicionarme Música 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 Música